Muy buenos días televidentes de TV San Marcos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Pues en la actualidad estamos realizando dos grandes proyectos aquí en el casco urbano de San Marcos. Ustedes lo han podido constatar, son dos pavimentaciones bastante largas, una va del parque infantil en dirección hacia el Instituto San Marcos y la otra del parque infantil hacia el cementerio. La del parque infantil hacia el Instituto San Marcos ya va bastante avanzada, ya va por la zona donde está ubicado Adebas. El otro proyecto estamos llegando al sector ahí donde está el taller Rodríguez, vamos un poquito más atrasado con él. La intención es para el mes de enero tenerlo finalizado hasta el cementerio de ese sector y el otro sector tenerlo finalizado hasta la primera etapa que es hasta donde Doña Alicia Maya. De igual manera, nuestra intención es finalizar esta primera etapa, es decir, a finales de enero, arrancar ya con la segunda etapa que vaya de donde Alicia Maya hasta el Instituto San Marcos. Ahí nos va a llevar un poquito de tiempo por la cuestión de la remoción del empedrado que actualmente está. También vamos a tener un poco de problemas con las tuberías de agua potable en ese sector porque ahí en esa cuesta viene hacia abajo un tubo principal de agua potable que le abastece a todo el centro del casco urbano y está muy superficial. Entonces, es un hecho que nos va a tocar remover ese tubo para volverlo a colocar de una mejor manera. Vamos a tener ahí un poquito de inconvenientes para proveer el sector centro del casco urbano. Tal vez alguna semana la gente tiene que comprender que va a estar sin abastecimiento de agua. Pero la intención es desarrollar los proyectos de la mejor manera. También ahorita estamos por arrancar un nuevo proyecto que a finales del mes de diciembre se firmó un convenio con la Hermandad de Honduras, en el cual ellos están apostándole un gran porcentaje al proyecto. Básicamente es la construcción de un megatanque de 150 mil galones con el que se pretende abastecer con ese tanque los otros tres tanques existentes y de cada tanque existente poder dividir la ciudad a sí mismo en tres sectores. Es decir, de los tres existentes abastecer cada sector y el megatanque abasteciendo los tres tanques. De igual manera del megatanque se va a sacar un único sector que es para las zonas altas de San Marcos que actualmente hay más o menos alrededor de 20 y algo de viviendas que no tienen acceso a agua potable por la cuestión de la altura, que están casi al mismo nivel de los tanques existentes y obviamente no les llega presión. Entonces se pretende llegar a abastecer a esa gente con ese nuevo tanque. Bueno, ingeniero, para las personas que de verdad ahí de repente se sienten incómodos en cuanto a la realización de estos proyectos, pues ese mensaje para que tengan esa comprensión, pues estos proyectos son para beneficio del desarrollo de la comunidad. Ese mensaje para estas personas. Sí, claro. Los habitantes del municipio tienen que comprender de que cada proyecto tiene siempre sus inconvenientes. Es difícil realizar las cosas de la manera perfecta, sin perjudicar en cierto momento a alguien. En todo proyecto sucede eso y únicamente nosotros hacemos el llamado a la comprensión de que ellos traten de colaborarnos un poquito en eso y que disculpen las molestias, pero realmente es para atender, para contar en nuestra ciudad con una mejor infraestructura. Muchas gracias. 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 Gracias.